Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión del séptimo Seminario Mesoamericano de Comunicación Comunitaria, organizado Ojo de Agua Comunicación. En esta segunda sesión, de este segundo curso, nos acompaña nuestro amigo Dionisio Toledo Hernández. Buenas tardes, Dionisio. Buenas, gracias por la invitación. Pues bien, compañeras y compañeros, Dionisio Toledo Hernández es un compañero. Fue un placer escucharte y también lo será recibir alguno de los materiales que nos puedas proporcionar. Nos ponemos de acuerdo para poderlo subir a la plataforma de este seminario y que las y los compañeros participantes puedan tener más elementos para acercarse a el Equilcus Lejara, la experiencia poderosa que tienen ustedes en términos de construir su propio camino. Gracias y pues nos estamos viendo. Ojalá nos volvamos a encontrar por allá o por acá. Muchas gracias, Dionisio. Gracias. 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 Gracias a todos. Hay que seguir caminando, hay que seguir construyendo, hay que seguir haciendo camino y que nuestro corazón, lo que nuestro corazón sienta, sabe y piense, lo podamos compartir con los demás para poder buscar pues un mundo mejor, para poder buscar una buena vida colectiva en donde todos, en donde nuestras capacidades, nuestras ideologías estén integradas también. Koko Lavalik y muchas gracias. Gracias a ti. Pues esa fue la exposición compañeras, compañeros de nuestro amigo Dionisio Toledo. Creo que podríamos simplemente quedarnos callados y y saborear su exposición, pero tal vez tenemos preguntas. Gracias. Él intentó conectarse, lo hizo durante unos minutos en la exposición, pero lo que me dice es que no tiene, que su internet está muy estable y en las tardes es pésimo. Entonces, va a ser el intento, entonces no vamos a poder tener las respuestas inmediatas de él, pero si tuvieran preguntas, comentarios sobre esta exposición, adelante. Bueno, algo, algo, algo nada más que estaba, que se me quedó presente en toda esta exposición es cómo esta idea del, no sé si llamarlo, no, no es como un concepto, sino es como una idea, ¿no? De, no, de, 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 de estar bien, cómo se expresa en distinta, en, en las distintas, este, pues le podemos decir áreas, no, en las que dividimos nosotros la, el estar bien, ¿no? Como por ejemplo en el, la educación, en la salud, en la alimentación, entonces él nos lo explica como por, como un poco fragmentado, tal vez para que lo entendamos, ¿no? Pero, pero, pero en sí es como un modo de ser, ¿no? Este, tú lo explicabas un poco, lo comparabas con la comunalidad, este, ahí no, no, no logré captar bien, bien el, de qué se compone esa idea de estar bien, sino se expresa como en un todo, ¿no? Que, que, que podemos dividir en esas como compartimentos, así como analíticamente, pero, pero en el fondo esa idea de estar bien, no, no, no logré como por ejemplo en la comunalidad, dijeras, se puede como estudiar en, en, en su estructura o en sus distintas partes, pero acá como es el equilcus lejal, ¿cuál sería su, su lógica de estar bien? Él hablaba mucho de la alimentación, ¿no? Que, que se basa mucho en, en lo que cultivas, pero no sé si por ahí tú, 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 tú lo tuvieras más claro ese, ese asunto. ¿Alguna otra, eh, inquietud? A mí algo, este, que me pareció bastante interesante es esta cuestión de cómo habla del equilcus lejal como algo, pues que no es utópico, ¿no? Que no es como algo que haya que alcanzar, sino que más bien es algo que se construye cotidianamente, ¿no? Esa, esa parte creo que, este, quizás sí, ¿no? Como dice ahorita, como que lo, lo separa en las distintas categorías analíticas, pero quizá también tiene que ver con, con más bien una cotidianidad y que está anclada a una identidad, ¿no? Particular, que creo que ahí también, este, cómo este concepto ha ido escalando y ha ido construyendo también esa identidad en las, en estos, en los años recientes, como lo mencionaban, también me parece algo fundamental, ¿no? Porque la creación de estos, pues nuevos conceptos, ¿no? Bueno, que no son nuevos, ¿no? Pero la recreación de esos conceptos o la resignificación de esos conceptos pueden, pueden realmente, este, servir como piso o base común para la construcción de, pues de distintas iniciativas, ¿no? Ya, ya, ya lo mencionaban ahí como las de salud, las de educación, que creo que también son muy, muy importantes, ¿no? Pero yo me quedo con eso, como que en la parte, como esta vivencia cotidiana, ¿no? Es, es parte de lo que, lo que define ese, ese, esa forma de vivir o esa buena vida, ¿no? En la que hablaba. Estaba también muy interesante. Gracias, Benito. ¿Alguien más? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, hay, hay, hay una parte donde habla de que para el, para el finquero, el que, el lequilcus lejal es tener allí afincados a, al, a los campesinos, ¿no? Y nosotros el lequilcus lejal, y eso me parece muy bien, ¿no? Pero luego hay, como se dice, en la familia, la, las personas, en la comunidad, las personas que son muy ricosas, pues se intenta que, que queden allí, integrados en la comunidad, puedan resolver los problemas, pero si son muy ricosas, tienen que ir. No podemos, eh, sacrificar el bienestar de todos por unos, por unas personas que no quieren integrarse en la comunidad, ¿no? Entonces, yo, yo, tratando de dar estos dos, estos dos conceptos, no, entre los finqueros, todas estas personas que, para ellos, su buen vivir es pasar por encima de otros, como, en algún momento tendremos que ponerlos ante, digo, ante todos, y decir, si no, si ustedes no pueden vivir de una buena manera, como a todos nos conviene, pues váyanse, ¿no? O sea, pensaba yo en esta, en esta situación, si así lo piensan ellos también, extrapolando esta situación que, 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 que sucede en una comunidad, con lo que sucede en un país, ¿no? Por ejemplo. Gracias, Luis. Bueno, me parecía muy, muy interesante, también cuando mencionaba de, de, bueno, cuando a veces tienen como, eh, no sé, o sea, ahorita, pues, con mis palabras, como problemas, o, entonces mencionaba algo de que también buscan hacerse el menor daño posible, ¿no? Y, y, bueno, no sé, ahora como con toda esta pandemia, por ejemplo, en, no sé a ustedes cómo, cómo lo, lo estén viviendo, pero, bueno, al menos yo noto como entre mis amigas y así, que luego, eh, pues es difícil estar bien en estos tiempos, ¿no? Entonces, allá, pues, Dionisio comentaba que, pues, no, no es posible que la gente se quede en casa, y, entonces, supongo que, que, pues, se vive muy diferente, ¿no? Pero me quedó la duda, como, como, pues, qué hacen, ¿no? Para, para estar bien y, como, reparar, eh, pues, como tensiones sin hacerse daño, no sé, algo así. Gracias, Itzel. Adelante, Rafa. Sí, 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 habría que pensar, o lo que, lo que primero que me salta de lo escuchado después, de después de escuchar a Lucho, esa es la, esa parte del esfuerzo por construir un concepto desde nuestros idiomas, ¿no? Desde, claro, rompiendo estereotipos, ¿no? Eh, rebasando muchas veces los conceptos que desde la occidentalización no los hemos mamado, ¿no? Y, y nuestras comunidades se los han metido de una manera, a veces, hasta violenta. Entonces, ese esfuerzo que nos comparte Lucho, me parece un ejercicio de deconstrucción, precisamente, que nos aporta, a partir de reconocer nuestra práctica comunitaria, ¿no? Cómo hemos ido, o cómo transformamos nuestras ideas, cómo le damos sentido a una palabra. Entonces, este ejercicio me parece lo más interesante, y, e, incluso, en el que tendríamos la obligación, o el interés, por lo menos, de profundizar más, ¿no? Eh, esto, lo mencionado hace un rato por Luis, me parece también que es, es en ese sentido, bueno, lo entiendo en ese sentido, ¿no? De la idea de ir, eh, profundizando más en este pensamiento. Yo lo dejaría acá, ¿no? Y, además, con el compromiso de ver el video que nos ha compartido ya por acá, Tona, ¿no? Gracias, Arturo, gracias, Lulú, gracias. Anicho, creo que ya no está, ¿verdad? Pero... No, 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 ya no se pudo mantener en, 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 enlazado. Gracias, Arturo, hasta ahí dejaría mi participación, por, y... Gracias, Rafael. Gracias. Y un gusto escucharte. Tengo la impresión que, eh, Nicho no, no explica las cosas de la forma en que estaríamos acostumbrados a escuchar una explicación. Porque estamos acostumbrados a pensar en, en español. Y el español, como todas las lenguas indo-europeas, fragmentan la realidad. Entonces, creo que Nicho piensa en ser tal, una lengua mayense, es decir, de origen maya, que no fracciona, porque no está en su naturaleza, sino que totaliza. Sin embargo, para poderlo entender en español, creo que podemos recurrir a verbos concretos. El equilcus lejal puede ser entendido en sus diferentes dimensiones si apelamos a lo que él nos dijo y lo pensamos en verbos. Es decir, que el equilcus lejal tiene que ver con algo tan sencillo como comer, sanar, hablar, jugar, aprender. Él mencionó en algún momento la palabra ideología, pero evidentemente es un concepto forzado que él incorpora para tratar de hacernos entender lo que él trata de decir desde su pensar, desde el pensar de su pueblo. Pero entiendo que en estos verbos concretos y simples, y las cosas se compran, se pierden, se acumulan, se envidian, pero los verbos no. Porque los verbos expresan la agencia, es decir, la capacidad de hacer que tenemos cada uno. Aunque Nietzsche habló de identidad, me parece que nuevamente fue un esfuerzo de usar palabras en español y palabras y conceptos académicos para tratar de comunicarnos su posición en el mundo. Y habló de identidad, pero me parece que fue un guiño que hizo hacia nuestra comprensión. La identidad se volvió una palabra ameba. Ustedes saben que una ameba no tiene anverso ni reverso, es decir, no tiene forma. Identidades de ese tipo de palabras, ameba, que no significan nada. Si hiciéramos una arqueología de la palabra identidad, encontraríamos que tiene una base matemática, donde uno es igual a uno, y eso en el pizarrón funciona, pero en el mundo real no tiene sentido. Ustedes son uno, yo soy uno, y no somos iguales. La noción de identidad viene desde la Grecia clásica, pero se elevó a categoría universal en la teoría social y las humanidades europeas, particularmente la inglesa, los teóricos ingleses desecharon la noción de clases sociales que había sido planteada por el marxismo, porque ya no les funcionaba en términos de moda, vamos a ponerlo así. Entonces se preguntaron, bueno, si ya no tenemos la explicación de la sociedad, de la cultura que nos ofrecía el planteamiento de las clases sociales, y ahora qué. Entonces alguien propuso por ahí identidad, y parecía que la cosa quedó resuelta. Y en América Latina, como somos imitamonos, comenzamos a hablar de identidad porque los ingleses hablaban de identidad. Y nos metimos en un galimatías porque comenzamos a aceptar su metafísica y a asumir que hay una substancia, una esencia dentro de nosotros, que es la identidad, y la cual merece ser defendida. Hay que pelear, hay que elaborar textos, hay que organizar luchas. Como yo lo entiendo y hasta donde sé, la identidad no es parte de nuestro universo. Es decir, en poblaciones chiquititas como la de Galatao, por ejemplo, que son 500 habitantes más 200 estudiantes del internado, pero los del internado no van a la asamblea, ¿cierto? En un lugar tan chiquito no hay identidades, no hay algo que sea lo mismo en todos y todas y cada una de las personas que están en una asamblea. Híjole, aquí en mis notas dice, menor daño posible. Eso lo dijiste, Itzel, me parece, pero no atrapé la idea. ¿Puedes repetir tu inquietud, por favor? Ah, sí. Bueno, es que hubo una parte donde Dionisio comentó algo de cuando tocaba... Bueno, a lo mejor yo no lo entendí muy bien, ¿no? Por eso también pregunto. Pero bueno, justo lo que entendí es que cuando de pronto tocaba como reparar alguna tensión, por ejemplo, buscaban hacer el menor daño posible, algo así comento. Entonces, como... documentaba una tendencia de los pueblos originarios a buscar la armonía. Por ejemplo, en la Sierra Norte de Oaxaca existe una expresión que es es mejor un mal arreglo que un buen pleito. A eso se refiere el nicho, cuando dice del menor daño posible. Es decir, de lo que se trata es de vivir en armonía, pero no son hippies, pues saben que la armonía no es un estado en el que se vive y todos somos amigos y así, sino que la armonía es como una utopía, es algo que se tiene que ir construyendo, hacia donde uno se tiene que dirigir. Entonces, los diferentes pueblos van o han ido elaborando sus mecanismos para procurarse la armonía. Creo que es el caso de los celtales, pues, y eso se relaciona, por ejemplo, con lo que comentó Luis sobre las expulsiones. Si de pronto, para mantener la armonía es necesario deshacerse de un grupo, de una familia, de una persona, los expulsan. Pero lequilkush lejal es el intento de los celtales de nombrarse en celtal a sí mismos y a su posibilidad. Esto lo vamos a seguir explorando en las dos sesiones que nos quedan. Gracias.